Quiero hacer un reconocimiento especial al señor, al amigo Ronald K. Noble, quien concluye con esta asamblea, como él mismo nos lo contó, su paso por la Secretaría General de Interpol, su aporte a la integración y trabajo conjunto de los policías del mundo, más allá de las diferencias culturales o políticas de nuestros países, ha rendido excelentes resultados en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en general. En Colombia, señor Noble, nunca lo olvidaremos, pues gracias a su seriedad, profesionalismo y a la capacidad técnica de esta institución que usted ha liderado, se develó para siempre, para siempre, la red internacional de las FARC, sus actividades de narcotráfico, de tráfico de armas y de nexos con el terrorismo internacional, mediante la comprobación de la autenticidad de los archivos electrónicos encontrados en el campamento del tristemente célebre alias Raúl Reyes, uno de los máximos cabecillas del grupo terrorista de las FARC, neutralizado por las Fuerzas Armadas de Colombia. Muchas gracias, señor Noble. Igualmente, saludamos a la delegación del Principado de Mónaco, que tendrá a cargo la responsabilidad de la realización de la 83ª Asamblea General, del 4 al 7 de noviembre de 2014, al cumplirse un siglo desde el primer Congreso Internacional de Policía Criminal. Les deseamos muchos éxitos. Colombia. Colombia es su casa. Colombia es una nación de puertas abiertas. Colombia da la bienvenida a los ciudadanos del mundo. Colombia, cualquier ciudadano del mundo, no sólo es libre de venir a Colombia, sino se podrá sentir en su propio hogar. Cartagena de Indias, nuestra sede, nuestra ciudad, patrimonio histórico de la humanidad, está disponible para todos. Esta es una ciudad de todos los ciudadanos del planeta. Y si eso no estaba claro, espero que la fiesta de anoche les deje ese recuerdo para siempre. Finalmente, y teniendo en cuenta que esta Asamblea se enmarcó, bajo el lema de 190 países, una misma meta por un mundo más seguro, Presidenta, Madame Balestrassi, quisiera compartir una expresión que es sinónimo de éxito para las fuerzas militares y de policía de Colombia, y que estoy seguro es aplicable a todos nuestros países, a los 190 países que integran Interpol. Separados, separados somos indispensables, pero juntos, juntos somos invencibles. Muchas gracias. El Dr. Juan Carlos Pinzón Bueno, Ministro de Defensa Nacional, le impone la medalla militar Ministerio de Defensa, categoría Gran Oficial, al Secretario General de Interpol, el señor Ronald K. Noble. The Honorable Juan Carlos Pinzón Bueno, Ministerio de Defensa Nacional, presents the military medal to Mr. Ronald K. Noble, Interpol's Secretary General. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.